No se ha recuperado, está en estado muy grave, muy grave en la terapia intensiva. Ayer a la tarde hubo que hacer una operación descompresiva porque había aumentado la presión intracraniana, tiene lesiones difusas en el cerebro. El pronóstico es muy grave, ¿no es cierto? Así que esas cosas no están bien. El chico no llevaba cinturón, eso es concreto, lo ha relatado el padre. Fue despedido del auto y tuvo un traumatismo severo de cráneo, con fractura de cráneo y aparte tuvo mucho tiempo prehospitalario, digamos, donde el chiquito estaba en muy grave estado. ¿Y cómo es la situación en cuanto a la atención, teniendo en cuenta que se trata de una persona que es de nacionalidad extranjera? Es igual que cualquiera, es todo lo que podemos ofrecer, que es lo que le ofrecerían en cualquier lado. La terapia intensiva, el especialista y todo el tratamiento que le harían en cualquier lugar, ¿no es cierto? No hay otra cosa para hacerle, pero el estado ahora es complicado y muy grave. ¿Posibilidades de trasladarlo a Buenos Aires? No tiene sentido y es imposible ahora. ¿Por el estado gravísimo en el que está? Por el estado gravísimo y no hay nada mágico que se le pueda ofrecer, ¿no es cierto? ¿La familia está recibiendo algún tipo de contención además de...? Sí, ya están nuestros psicólogos, el servicio de psicología del hospital y bueno, ya están charlando con los padres, no sé a qué ha venido la madre de México y bueno, pero es una situación muy difícil, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.